Hola seguidores, ¿cómo están? Quería hablar un poco de este tema que puede sonar egoísta en cierta manera porque evidentemente afecta particularmente a mi provincia el tema de los incendios forestales pero en realidad puede extenderse a toda la zona de nuestro país que sufran las mismas consecuencias de actos, podemos decir, actos vandálicos Lo hago al video porque vi, mientras almorzaba las declaraciones de un señor que forma parte del gobierno de la provincia de Córdoba que se llama Miguel Siciliano Convengamos que Siciliano no es el mejor apellido para relaciones públicas en cuanto a la supuesta honestidad de un político pero bueno, y dice muy suelto de cuerpo ahí ante las cámaras que Córdoba tiene todos los medios para combatir los incendios y en otra parte de ese pequeño reportaje dijo que en Córdoba no pueden operar los aviones que operaron en Chile hace unos años, creo que 2017-2018 Primero, Córdoba no tiene todos los medios para combatir los incendios porque de hecho siempre hay bomberos haciendo colectas, rifas una especie de juntadas de dinero de todo tipo para mejorar, reparar o adquirir nuevas autobombas y equipo personal de protección para el fuego, evidentemente y los aviones que operaron en Chile hace unos años como el Ilyushin I-76 y los Boeing 737, 767 y 747 si pueden operar sobre Córdoba que sean caros de alquilar y que el gobierno de Córdoba no quiera pagar el costo ese es otro tema ese es un tema aparte pero esos aviones pueden operar tranquilamente tenemos un aeropuerto internacional que en el peor de los casos está a 240 o 250 kilómetros del incendio y que en la mayoría de los casos de los incendios que se están dando en estas últimas semanas está a no más de 150 kilómetros esos aparatos de propulsión a reacción ya sea birreactores, trirreactores, incluso cuatrirreactores están diseñados para cargarse con autobombas las mismas autobombas que hacen de servicio de emergencia en los aeropuertos internacionales como el de Córdoba o sea, no hay ningún problema por supuesto alquilar y operar esos aviones esos aviones no están operativos en nuestro país hay que alquilarlos a Australia, Estados Unidos, Canadá y eso cuesta varios millones de dólares que evidentemente el gobierno cordobés no quiere gastar pero hay otro asunto el asunto es que solo hay 6 o 7 aviones de los Air Tractor ni siquiera todos los Air Tractor que tiene la provincia de Córdoba son los hidroaviones el Air Tractor hidroavión que se llama el Fire Boss tiene una ventaja que se carga se carga desplazándose por un lago o por una zona marítima relativamente tranquila en Córdoba no tenemos lagos enormes pero si hay lagos cargados por embarses artificiales lo suficientemente grandes como para que este tipo de aviación se desplace y recargue sus tanques hay un avión que nos falta y ese es el avión vital el avión que es la herramienta más poderosa para combatir los incendios porque a diferencia de los aviones reactores que no son hidroaviones no tiene que volver a un aeropuerto para recargar me estoy refiriendo al avión biturbo hélice de combate a incendios de mediano porte son aviones que pueden cargar 5 o 6 toneladas de agua y por lo tanto pueden en una sola pasada hacer el mismo trabajo que dos o tres de los monomotores hay un modelo que es típico de todo esto que es el Canadair 415 y el más nuevo 515 ese es el avión que ni el estado nacional ni el estado provincial se han preocupado de comprar y es una verdadera catástrofe por ejemplo en España que también tiene una geografía así poco árida en la zona centro-sur una geografía bastante parecida a nuestra provincia no por nada los conquistadores le pusieron Córdoba a nuestra provincia porque les sugería el paisaje a sus propios terruños digamos entonces en España tienen 15 o 16 de los Canadair 415 en Francia también tiene una docena en Grecia creo que también una cifra similar 14, 15, 16 desafortunadamente si vamos si hacemos un rewin de 20 años atrás y ver qué es lo que se ha hecho con el dinero de la provincia lamentablemente yo creo que hay principalmente un culpable de la indefensión de la provincia de Córdoba ante los incendios forestales que se llama José Manuel de la Sota que es el gobernador que estuvo 12 de estos 24 años de este siglo y es un gobernador que empezó bien en la gestión pero lamentablemente después después de 4 o 5 años no pudo evitar su gen peronista no pudo evitar esa mala manía de gastar más de lo que se tiene y de gastar en cosas que no son necesarias organizó estupideces como el carnaval cuartetero pero ese señor que se mató en un accidente en el año 2018 es el principal culpable que hoy no tengamos los aviones y no tengamos el equipamiento en nuestra provincia para combatir los incendios el estado nacional por supuesto que hay culpables los culpables se llaman la señora Cristina Fernández de Kirchner el señor Macri y el señor Alberto Fernández que durante sus gestiones nadie nadie puso un solo dólar para la compra de los biturbuelices y roaviones de combate contra incendios se gastaron el dinero en cualquier otra cosa en el estado nacional pero nunca pensaron en los incendios forestales que hay en nuestra provincia y los de la Patagonia que tenemos exactamente el mismo problema y el mismo problema que se puede prever porque es un problema que pasa todos los años el año que viene va a haber incendios forestales y el siguiente también no hay ninguna sorpresa pero desafortunadamente ustedes ven la mala calidad de los políticos que hemos tenido tanto tiempo influye en la propiedad en la destrucción de la propiedad de la naturaleza y de los proyectos de vida de muchas personas para terminar el video quiero decirle a la persona que me aportó cafecito para que la salude y haga un video de canela recomendados que por favor me envíe de nuevo el mail porque desafortunadamente lo perdí sé cuál es el tema del video pero no me acuerdo su nombre así que vuelva a enviarme ese mail por lo demás yo me voy despidiendo que la pasen bien hasta luego que la pasen bien yo me voy despidiendo